Yo soy la Morsa Y estaba viendo un programa sobre arañas en Animal Planet y... Estábamos viendo un programa sobre arañas. No hace daño incluirme. Si vas a decir algo, hazlo bien. ¿Quieres contar la historia? No recuerdo qué pasó. Tal vez no estaba ahí. En fin, presentaban a una araña diferente a cualquier insecto. La madre de hecho atiende a sus crías después de que nacen. ¡Ay! ¡Eso es tan tierno! Y cuando los bebés ya están grandes, ellos someten a su mamá y se la comen. ¡Ay! ¡Aracnomatricidio! Cuando cumplí 15, me comí a mi padre. ¿Qué está pasando en estas cenas? ¡Se está saliendo de control! Cada año, en mi cumpleaños, le doy un mordisco de celebración a su pierna cortada. La guardo en el congelador. Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a otro video de reacción más esta vez de American Dad. Les traigo una excelente temporada a las 6 nuevamente. Como les dije ayer, otra vez retomaré las temporadas 6, 5, 4. Pero son buenas. Espero les guste. Esta vez se llama Soy la Morsa, haciendo referencia a la canción de los Beatles. Muy chistosa. Espero les guste. Sigamos sin antes recordar que por políticas de YouTube, aparecerá a partir de este momento a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas del canal. Ahora sí, andando. Preso, los cubos de hielo tienen pelusa. ¡Demonios, Roger! ¡Tu raza es de lo más asqueroso! ¡Terminé! ¿Qué está pasando? Steve terminó su cena. Pero, a mí me quedan tres bocados. Yo siempre termino primero. Pues creo que esta noche no. Estas paletas son raras. Las pelusas de la mamá de Roger, güey. Ya está pasando. Steve terminó su cena antes que yo. Me desafía por el predominio. Como cuando un joven león expulsa al león anciano de la manada y lo aleja para que muera por ahí solo. Ay, ves demasiados programas de la naturaleza. ¿Sabes cuál es el mejor? El de que te calles y te duermas. Esto es el principio del fin. El Baco está arriba y Yoko está abajo. Sabía que este día llegaría. Lo he temido desde hace mucho tiempo. Un último pujido. ¡Por Dios! ¡Creo que me desgarré toda! Es normal. Se arruinó. ¡Es un niño! Algún día vendrás por mí. ¡Qué tontería! ¿Y qué si terminó de cenar primero? ¡Está creciendo! ¡Eso es natural! Bueno, este viejo león no caerá sin pelear. Creo que se cree que está en una manada o algo así, ¿no? Al contrario, debe sentirse orgulloso de que está creciendo y madurando. ¡Oye! ¡Me estoy mirando en el espejo! ¡No está arruinada! Es decir, ¿no está bien? ¿Pero tanto como arruinada? ¡Sí! ¡El Dr. House en patineta! ¡Oye! ¡Yo comía eso! ¡Oye! ¡Yo veía eso! ¡Oye! ¡Yo estaba sentado ahí! ¡Cálmate, niño! Porque eso es lo que eres. ¡Un niño! Y yo soy el rey de esta jungla. Un gato. Es raro lo que haces. ¡Acostúmbrate! ¿Qué estás haciendo? ¡Así no se trata a los niños en esta casa! ¡Oye! ¡Se abre del otro lado! ¡Ay! ¡No importa de qué lado lo abras! ¿Ves? ¡Ya lo rompiste! ¿No se puede romper algo antes de armarlo, Dumbo? ¡No menciones mi película favorita! ¡Ah! Mi amor, míranos. Peleamos todo el tiempo como boxeadores bien manejados. Necesitamos ayuda. Deberíamos hablar con alguien. ¿Hablas de un consejero matrimonial? ¡Nunca nos casamos hace cinco minutos! Dicen que la etapa de la luna de miel es la más difícil. ¡Ay! Nadie dice eso. Me estás volviendo loca. ¿Quieres salir de aquí, por favor? ¿Quieres sexo primero? ¡Ay! Como sea. Tal y como lo esperaba. Papá me bajó del sofá y me quitó mi comida. Creo que actuaba como un león. ¡Ay! Tu padre tiene una loca idea en la cabeza. ¿Se siente...? Francis haciendo experimentos inventando algún cortador de zanahoria en el abanico. Tenía que hacer eso. ¿Se siente...? Bueno, ¿se siente intimidado por ti? ¿Él? ¿Intimidado por mí? Anoche terminaste de cenar primero y ahora le asusta que llegues a tu plenitud y vayas a destronarlo. ¿Qué? Eso es ridículo. No soy una amenaza para él. Hablaremos y aclararemos todo. ¡Ay! ¡Cómo lo creí! ¿Huele a pipí? Esta es mi área. Escucha. Mamá dijo que te preocupa que yo te destrone. Y bueno, solo quiero decirte... Preocúpate. Yo iré por ti. Ahora lo sé. Me tienes miedo. Siempre me has tenido miedo. Eso, eso, eso no es cierto. ¡Silencio! Cada día eres más débil y yo más fuerte. Disfruta esas palomitas y el televisor mientras puedas, porque pronto estaré sentado donde estás y tú buscarás un lugar bajo el pórtico donde puedas agacharte y morir. No, soy el rey de... ¡Tú eres el rey de nada! Nada. Está siguiendo el juego. ¡Listo! Porque tú eres el rey, el poder y la gloria por siempre. ¡Amén! ¡Listo! ¡Listo! No, pero que compitan por una oración. Ya son muy lloradas. Están pasando la piña, güey. ¡Listo! Oh, oye, no me hagas caso. Terminé hace 10 minutos. Estoy buscando la bomba. Lo mío es tan grande que no desagua. Oh, ¿había un conejo aquí? ¿Qué dice? Mi reinado terminó. Mi hijo me superó en todo aquello que yo quiero. Sí, oí lo de la popote del conejo. Estoy acabado. Ya me reemplazó como jefe de la casa. ¿Por qué no haces lo que los animales en tus programas de televisión? Cuando un macho mayor es amenazado, responde reafirmando su predominio. La morsa macho ahuyentará a todos los retadores con una exhibición extrema de poder. Solo la morsa más fuerte podrá parearse. ¡Eso es! ¡Clauser es un genio! ¿Genio? No, ¿sabes quién era un genio? Jack Worcestershire. Tenía un nombre terrible, creó una salsa terrible y ganó una fortuna. Cisno, tengo a mi padre contra las cuerdas. Ahora soy el hombre de la casa y él lo sabe. Tal vez aprenda a preparar chili que no sea muy bueno y que llamaré mi famoso chili. ¡Uy! ¡Una historieta! ¡Uh! 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 Creo que mamá encontró una historieta! ¡No! ¡Qué cosa tan traumática, ¿no? Tendrá que ir para un psicólogo de aquí Steve, ¿no? Eso no se va a reponer de un día para otro. ¡Oh, no! ¡Es Steve! ¡No puede ser! ¡Steve, no mires! ¡Sí, Steve, no mires! ¡Mira! ¡Mami y papi están bailando! ¡Sí, estamos bailando! ¡No es cierto! ¡Ya! ¡Qué pobrecito! Hola, campeón. Yo quiero hablar contigo sobre lo que viste, porque las cosas no son lo que parecen. A veces, cuando alguien se asfixia, hay que ponerse detrás y hacerle la maniobra de Heimlich. Esto no es. Yo no ayudaba a tu madre con un calambre, no la estaba abrazando acostada, no la ayudaba a buscar su lente de contacto. Estaba fornicándola, Steve. Oh, por favor. Y es que en el reino animal, quien se aparea es el rey. Y tú estás a muchos, muchos años de encontrar una pareja. Es la naturaleza. Somos primitivos en esta casa. Centro comunitario de Aráñez Fox. ¿Aquí ofrecen terapia matrimonial? ¿Ven la clase de alfarería de un centro comunitario? Un servicio público es lo único que podemos pagar. ¡Wow! ¿Alguien se presentó? Director Luis, ¿usted es psicólogo? Oh, no. Solo hago esto para tener dinero y así coleccionar relojes. Miren este ejemplar, ¿eh? Mickey Mouse con uniforme de la SS. Solo se hicieron 10 en todo el mundo. Tengo 5 de ellos. Ay, si tan solo dieran la hora. Me voy de aquí. No, mi... No, si no dan la hora no sirve para nada, ¿no? Porque una cosa es una reliquia, si vale valiosa, si está en buen estado. No, mi amor. Esto es importante. Creo que ustedes no están de acuerdo, ¿eh? Les ayudaré con eso. Oh, creo que va a empezar la clase de alfarería. Debemos cambiarnos de lugar, ya que no me permiten estar a menos de 30 metros de la instructora, o más específicamente, de su delicioso y redondo trasero. Ay, Debbie. Ah, tiene no más restrictiva. Steve, siéntate junto a mí. No puedo sentarme ahí. Papá lo marcó. No puedo sentarme donde orinó. Ay, ¿podemos orinar donde nos sentamos? ¡Guau! No sé qué hacer respecto a papá, Roger. Por fin estaba madurando. Tuve una probadita de primera clase y he vuelto a económica, aplastado entre dos señoras gordas de Toronto. Ay, los fans de los azulejos son los peores. No lo sé. ¿Ha sido algún juego de los tigres? Esos aficionados son unos ebrios. Al menos ahí hay diversidad. ¿Has visto a un hombre negro en un juego de los medias rojas que no juega en primera base o canta el himno nacional? Es cierto, cierto. Oye, hagamos algo. Tomemos un tren a Washington para ver jugar a los nacionales. Claro que sí. Tal vez un juego de día. Sí. ¿Te encargarías de las entradas? ¿Hablamos en serio o solo hablamos? ¡Ponte en marcha, amigo! ¡Ponte en marcha! ¡Hagámoslo! ¡Ay, estoy tan feliz! ¡Iré a hacerlo ahora! Es un chico decente. Es increíble que vayamos a ver a los nacionales. Lo dijimos y lo estamos haciendo. Está tomando roger ahí, ¿no? Pero está haciendo buena labor de padre, ¿eh? Lo que no hace está muy maduro. La verdad es que está... ¡Buy me some peanuts and cracker jacks! I don't care if I... ¡Espera! ¿Qué estamos haciendo? ¡Quiero hablar sobre papá! No me gusta el béisbol. A mí tampoco. Creí que querías ir. Odio ese juego. Es tan lento. No como los go-karts. Me encantan los go-karts. ¿Te gustan los go-karts? Sí, mucho. ¿Sabes qué hay que hacer? Llamar a un taxi y que nos lleve a la pista. Desde luego. Y correremos y veremos qué tan rápido podemos. ¿Qué? No, Roger. Tengo una crisis con mi padre. Claro. Me parece que la única forma de que recuperes tu ventaja es reafirmar tu predominio. Por suerte conozco una forma sencilla de lograrlo. He tratado de idear alguna forma. No puede ser tan sencillo. A decir verdad lo es. Y por favor deja de llamarme Shirley. ¿Recuerdas la película ¿Y dónde está el piloto? Claro que sí. El piloto tiene un interés extraño en ese niñito. A mí no me parece nada extraño. No, para el normal es el Roger malo. Aquí es Bienvenidos a mi Hogar. Como verán es un p***. Pero es un buen lugar para ejercicios de vinculación y un recordatorio constante de lo que pasa si uno trata de hacer que la señora entre en razón. ¿Es consejero matrimonial? Paso uno en su camino a una unión feliz. Tienen 45 minutos para hacer esta habitación. Pero no pueden hablarse. Ni una palabra. Crean lo que digo. Vámonos Jeff. Esto no es real. Ya se volvió real bruja. Ahora sé en mi casa. No, no, no. ¿Qué se está pasando de piña Luis? No, no. Va como a enclavizar o algo así. Va a ponerlo. Se está aprovechando. Este es mejor que la primera donde está el piloto. Son y bueno está comprando una bomba en una tienda de regalos. Gracias. Roger, lo hicimos de nuevo. Ah, claro, claro, claro. Hablábamos de reafirmar tu predominio sobre tu padre. ¿Qué sucede con nosotros? Somos un par de no me olvides. Sí, somos un par de distraídos. ¿Qué? ¿No me olvides? ¿No fue suficiente para ti? Lo lamento. Creí que hacíamos un intercambio. No, no era así. Dije no me olvides. Y eso es lo que somos. Bien, ya derrotaste a tu padre en cada arena excepto una. El sexo. El macho dominante se prueba a sí mismo apareándose. Así que la solución es simple. Acción. Mucha acción. Pero no conozco chicas. Por suerte, mi inverbepuberto, conozco a una persona que te ayudará a poner tu S en la S de una mujer. Espero me entiendas. Soy Ace Chapman, delantero estrella. Espera, ¿tiene que ser sexo consensual? Sí. Está bien, entonces definitivamente no quieres a Ace. No tomes eso, quedarás consciente pero paralizado durante 12 horas. Ben Cooper, estudiante de secundaria sexualmente activo. He seducido más chicas que un casanova en una fiesta de oficina. Estarás arriba otra vez, pero haré que te acuestes. Oh, sí. Por fin pondré en acción algunos de mis pasos de baile. Me dejó traumado el personaje pasado de Roger, el de bigote, ¿no? El de pubertad escolar, algo así. Entrenador. Qué risa, güey. Parece un grupo de K-pop, algo así. No, 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 no. Jeje, gordito. Ahora, nuestro objetivo es simple. No trates de ganar premios, no tratamos de buscarte novia. Solo tenemos que conseguirte sexo. ¿Estás pensando en por qué no vamos a un burdel? ¡Sácalo de tu cabeza! Nadie paga por eso en la jungla. Si quieres ser el líder del reino animal, tienes que cazar y capturar por ti mismo. Ay, no vuelvas a hacer eso Aquí hay un condón, no lo uses, haz lo que yo Finge que te lo pones y escóndelo como puedas ¡Ya, a bailar! Oye, ¿a dónde vas? Voy a ponerle los zapatos a tu mamá Quiero que estés aquí para ver la función Vamos, Roger, buscaré un bocadillo en la cocina y saldremos de aquí No, ya no quiero este asqueroso sándwich Debes comerte mis sobras, los machos inferiores aceptan todo Bueno, Steve, no dignificas Se está aprovechando, pero ese stand se pone al juego como de Steve, ¿no? Bien inmaduro que es Ojalá consigan a una novia o algo rápido de Steve Steve, no dignifiques eso con una respuesta Jejeje Jejeje Que risa, Rui Director Luis, ya seamos toda la casa ¿Podemos irnos? ¡Ni crean! ¡No han comenzado con el patio! Vamos a morir Ya no tolero más Voy a tomar esto ¿Qué es eso? Es algo que te paraliza Si no puedo moverme, no puedo trabajar Lo aprendí de S. Chapman, ese basquetbolista que a veces vive con nosotros ¿Por qué no se lo damos al director Luis? Buena idea, mi amor Pero, ¿cómo haremos que lo tome? Yo pisaré su pie y cuando abra la boca para gritar, le echas la droga ¿Qué dijiste, droga? La quiero No me interesa lo que sea Es un loco Fue más sencillo de lo que pensaba, ¿no? Pensaba que costaba más trabajo, pero no Un loco despreciable Ahora solo tiene cuatro ¿Pueden conectar el refrescante de aire? Apesta aquí abajo Aquí estamos Fiesta de adolescentes suburbanos Alcohol y hormonas fluyen libremente Cualquiera se acuesta aquí Hasta tú Solo observa al viejo Bean Cooper un rato Aprende del maestro Tú eres mi Obi-Wan Dos segundos para que dejes esas p***as aquí en la entrada, Steve ¿Qué hay, tontos? Los gatos salvajes mandan ¿Por qué todos te conocen? ¿De qué hablas? Doy fiestas aquí todo el tiempo cuando mis padres salen de la ciudad ¿Y cómo me quieren mis padres? ¿Quién? ¿Creciste aquí? Bueno, vivimos en Wisconsin cuando era niño Luego transfirieron a papá Él trabaja para Toyota Así aprendí a hablar japonés Cerdo Mujo Bueno, aquí estamos conociendo sin querer Creer algo de la historia del pasado de Roger Antes de llegar a la familia Muy interesante Cerdo Mujo, Melissa Hola, Bet Hola, Bing Aquí estamos El epicentro de las chicas cebrias La cocina Quieren estar cerca del alcohol todo el tiempo No sé si pueda hacerlo, Roger Oye, ¿quieres ser el macho alfa de la casa o no? Está bien, está bien Pero ¿cómo las abordo? ¿Qué les digo? Solo diles las dulces palabras que ansían oír ¿Gelatina, bruja? Sencillo, ¿eh? ¿Gelatina? ¿Bruja? ¿Qué sucede, Steve? Bing Vi tu carta de admisión de la UCLA en el refrigerador ¿Qué sucede? Dijiste que iríamos juntos a la estatal de Arizona No quería que lo descubrieras así Quería que lo supieras por mí al no presentarme en la estatal de Arizona ¿Qué estás haciendo? Estoy tan confi... Pensaba que ese hecho estaba ocurriendo Ocurrió en el pasado Pero va a parecer Es muy reciente lo de Roger, ¿no? El pasado Tan confiado en que Steve no es una amenaza para mi posición como macho alfa Que he empezado a tejer Mira, te hice un suéter Con él hasta puedes amamantar Ah, soy hombre Pero está bien Es un hermoso gesto Ahora tengo algo para ti Roger se llevó a Steve a una fiesta para buscar sexo y así poder derrocarte Aquí está el volante La aventura de Bing Haz que tu aguijón pique No, Charlie Tranquilos Solo estoy aquí para hablar Saquen las balas Eres lista Eso me gusta Vine a recuperar mi reloj Nos ganamos ese reloj Nos secuestró y nos hizo trabajar como unos esclavos ¿Oh sí? O resolví sus problemas maritales como les prometí al darles un enemigo común Bienvenido, Maus Schmitz Salió más inteligente de lo que pensaba el Lewis este, ¿no? Muy inteligente Más inteligente que el psicólogo, eso, o matrimoniales o cosas Oigan, ¿pueden darme otras píldoras de Stephen Hawking para que mi mente trabaje pero mi cuerpo no? Escribiré un libro mientras estoy quieto, lo llamaré Una breve historia del mundo Hablaré de Diana Rose Sí Tome, llévese el envase Gracias, los veré en 12 horas Enciende el autonube, Lando Iré de visita Y luego dije Dean jamás se moje el cabello ¿Dónde está él? Debo detenerlo Pierdes tu tiempo Llegué tarde Ya lo hizo ¿Ya lo hizo? Oh, por Dios, no Míralo ¡Ay, qué hermoso! Estaba pensando en tatuarme Job Jobí en el pecho En E-Walk significa Steve Pero odio quitarme la camisa Además el dolor me haría llorar Y cuando empiezo a llorar no puedo detenerme por una hora O sea que no debe hacer en una fiesta, ¿no? Hablar de más, hablar mucho, ¿no? ¿Ya qué? Muy bien, Stan No hay peligro de que tu hijo te desafíe Y no hay peligro de que su hijo lo desafíe Por la forma en que lo educaste jamás tendrá hijos Estás tan obsesionado con reprimirlo que jamás se levantará Y hablando de no inspirar deseo, Lucy, tú ¡Ay, en serio te descuidaste! ¡Qué asco! No puede ser ¿Qué he hecho? ¿Estás feliz, papá? ¡Ganaste! ¡Jamás seré un hombre! Lo sé En especial si sigo educándote como si fuéramos morsas Tu madre tenía razón Estás creciendo Y no debo detenerte Mi trabajo como padre es darte habilidades y confianza para entrar al mundo real A juzgar por esta noche, es claro que no he hecho eso ¡Pero eso cambiará ahora! ¿Me conseguirás una chica? No, eres muy joven para el sexo Empecemos con lo básico Te enseñaré a afeitarte Bueno, es buena, buena enseñanza que dijo este ahora último Es un poquito tonto pero tiene corazón Se ve bien, Steve, aunque voy a terminar antes que tú No lo harás Sí, lo haré, ya casi ¡Listo! Buen trabajo, hijo Muy impresionante Suave y sin cortadas Tienes talento Gracias, papá Es mucho mejor practicar en la espalda de un hombre que en tu propio rostro Lo bueno es que encontramos al director desmayado en la habitación de tu hermana ¿Qué hacemos con él ahora? Oigan, conozco esa mirada, yo me haré cargo Ese personaje rey en serio da miedo, es como algo enfermito, ¿no? Espero les gustó, si es así, regalame un like No olvides suscribirte activando la campana de notificaciones Y nos vemos en el próximo episodio o video, familia Chao, chao